Alumnos del SNPP, Servicio Nacional de Promoción Profesional, presentes en la decimosegunda Expo Taller en Mecánica. Adolfo Aquino, instructor y la importancia de la presencia de los alumnos. Ellos en este momento se están despertando porque son alumnos que están en etapa inicial. Y están viendo los productos y realmente se están sorprendiendo de la cantidad y la infinidad de cosas que pueden aprender. Y de aquí nosotros vamos a llevar muchas cosas interesantes para el curso porque ellos están viendo que hay una variedad de gama de productos que ellos pueden acceder. Hay muchas cosas que están desconociendo también que pueden ir adquiriendo conocimiento para llevar a su práctica. ¿Qué curso están siguiendo sus alumnos? Mecánica diésel y electricidad y mecánica naftera. Y acá van conociendo los productos que en el futuro van a utilizar. Exactamente, los productos buenos y los productos nuevos que se están lanzando. Y además preguntando se conocen. Claro, ellos están en la etapa de la curiosidad. Están preguntando, ves tras ves los productos que tienen que usar y los nuevos productos que van a ir entrando en el mercado. Que les vaya bien, profesor. Listo, gracias por la entrevista.